Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de un tema que de alguna manera ha estado en mi cabeza desde hace tiempo, pero que luego nunca lo he dedicado a un vídeo. He hecho comentarios aquí y allá, pero no algo así más concreto. Y es las puertas de entrada que yo he visto a la numismática. O sea, cómo la gente empieza a coleccionar, qué motivos les animan a coleccionar en un primer momento. Esto nace de mi propia experiencia. Yo no es que lo haya visto escrito en ningún lado, ni nadie haya teorizado al respecto, pero bueno, yo creo que conozco bastantes coleccionistas y casi los puedo agrupar en tres grupos distintos. Mirad, el primer grupo de coleccionistas son los que empiezan a coleccionar motivados por el hecho del coleccionismo como tal. O sea, animados por, digamos, el divertimento de coleccionismo. Como quien colecciona cromos. Simplemente les gusta coleccionar. Entonces, ese tipo de coleccionistas, entre los cuales yo me incluyo, yo empecé así, pues suelen empezar a coleccionar cosas muy sencillas, muy acotadas y generalmente muy baratas. Y además, en muchos casos, algo que tienes muy fácil acceso. Entonces, antes eran las pesetas, ahora son los euros. Y hay muchos coleccionistas que empiezan coleccionando monedas de euros de todos los países de la Unión Europea, o se hacen con las monedas conmemorativas, de estos de dos euros conmemorativos de todos los países, o solo de España, o lo que sea. Creo que son cosas muy fáciles. Al final, pues vas al mercadillo, vas a cualquier numismática, te pueden ir surtiendo, te vas haciendo con una década, y bueno, pues al cabo de un tiempo tienes una colección más o menos amplia. Además, tienes el concepto de si le no le, ¿no? Como decimos cuando éramos pequeños y que hablábamos cromos, de si le tengo, no lo tengo, ¿no? Pues el si le, si le, no le, no le, no sé qué, tal. Bueno, pues entonces simplemente vas tachando del álbum, y bueno, pues eso no deja de ser divertido. Igual que una diversión para niños, pues también es una diversión para adultos, y esa parte de diversión, pues tiene que estar siempre presente en la numismática. Por supuestísimo, lo que más nos tiene que dar la numismática es placer, ¿no? Porque al final esto es una afición, o sea, de sufrimiento está el mundo lleno, ¿no? Entonces, nuestro espacio de divertimento, pues tiene que ser un espacio placentero, entiendo yo. Al que le cabrea la numismática, pues yo le plantearía si realmente esto es para él, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Bueno, entonces, esta gente que empieza coleccionando, como coleccioné yo, pues interesada fundamentalmente por el aspecto de coleccionismo, es fácil que vaya yendo desde estos entornos más cercanos, más fáciles, a periodos más antiguos, ¿no? Claro, ya en cuanto dejas el mundo de los euros o de las pesetas de Juan Carlos, ya entras en las pesetas de Franco, ya empiezas a ver monedas que ya no tienen, o sea, que ya a lo mejor sin circular no te las puedes permitir, ya empieza a haber estados de conservación, ¿no? Pues esas pesetas del 47 y demás vas al centenario. El centenario ya es un campo donde tú dices, bueno, de todas las piezas que hay, ya hay algunas que tengo que discriminar, de estas encajan en mi colección o no encajan, las de Filipinas las incluyo o no, o las más caras obviamente no te las vas a poder permitir. Y luego empiezas con los estados de conservación, o sea, el coleccionismo se va volviendo más complejo y luego ya muchas veces, o sea, ese es el paso natural, euros, pesetas, centenario de la peseta y ya de ahí algún motivo histórico. Y a mí me parece un recorrido bastante interesante porque se va como de lo más fácil hacia lo más difícil desde el punto de vista del coleccionismo, ¿no? Ya entramos en moneda, yo qué sé, de los austrias o romanas o lo que sea, y hay que decir, bueno, ya a ver esto cómo se estructura. Vale, pero yo creo que ese campo de entrenamiento es bastante interesante, ¿no? Haber estado entrenados, digamos, con monedas del siglo XX, XXI y también del XIX. Bueno, pues esa sería la puerta de entrada y el recorrido natural de quienes empezamos con el coleccionismo que seguramente, o sea, es muchos de vosotros. Otra puerta de entrada es el aspecto histórico. Gente que están motivados por la historia. Claro, la numismática tiene una característica que no tiene el resto de coleccionismos. Y es que una persona de clase media, un trabajador normal y corriente, puede tener en su casa monedas de cualquier época histórica. Esto, con el resto de coleccionismos no pasa. Por ejemplo, si alguien quisiera coleccionar aspectos militares, ¿no? Bueno, pues puedes comprar cosas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española y demás. Al siglo XX puedes tener, incluso alguna cosita del siglo XIX. Pero yo no creo que puedas comprar una falcata o un casco romano. Probablemente hay alguno en manos privadas, pero nadie puede hacer una colección de cascos romanos. Nadie que no sea mega millonario, ¿no? O sea, y aunque lo seas, hay muy pocos en el mercado. Tampoco puedes hacer una colección de corazas medievales, por ejemplo. Bueno, no sé muy bien cómo, de trajes de estos de guerreros o de soldados de la Edad Media, ¿no? O de arcos, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, o arte, ¿no? Dices, bueno, yo quiero tener pintura. Bueno, pues pintura de los últimos siglos, sí, siglo XX, XXI, proyectos profesionales puedes hacerte con ellos. En el siglo XIX, alguno también ya supone un mayor esfuerzo. Claro, cuando entramos ya a pintura anterior, o bueno, si es de mala calidad, sí, pero claro, si queremos unos pintores profesionales, eso ya es muy caro. Bueno, no digamos nada si alguien quisiera tener tablas románicas, o si alguien quisiera tener, no sé, pues un mosaico romanos, pues eso, eso, hay alguno en el mercado, pero eso es carísimo. En cambio, con monedas no. Con monedas te puedes hacer con todo el, prácticamente de cualquier época, una persona de clase media puede hacerse con ellas, ¿no? Entonces, alguna persona que sea aficionada a la historia, de repente descubre qué puede tener en su casa, pues eso, un denario de septimio severo, pues por menos de 100 euros, y se le abren los ojos, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Entonces, pues se hace con su denario de septimio severo, y no sé, y se lo cuenta al vecino, y digo, fíjate, no sé qué, tal. A él lo que le motiva, ahí no es tanto el coleccionismo, sino los aspectos históricos relacionados con ese objeto que acaba de comprar. Y luego, a lo mejor, pues hace con uno de caracala, y luego a lo mejor se hace con uno de Julia Domna, o yo qué sé, o de Nerón, o tal. Y al cabo de un tiempo, pues dice, anda, pues si tengo aquí una pequeña colección, voy a intentar hacerme con todos los emperadores romanos. Y ya lo tienes coleccionando. ¿No? Y lo mismo que digo de la moneda romana, porque, bueno, el imperio romano como que atrae mucho a todos los aficionados a la historia, pero eso mismo se puede decir con época medieval, o se puede decir también con los austrias, o lo que sea, ¿no? Oye, pues mira, tienes un columnario, ¿no? Esta moneda, o un real de ocho macuquino, ¿no? Pues estas monedas que aparecen así en las novelas, o que todo el mundo sabe, bueno, todo aficionado a la historia sabe que fueron las monedas que fueron la base o monetaria del comercio internacional durante el siglo XVIII, por ejemplo, XVII, bueno, pues las puedes tener en tu casa, puedes tener una de ellas, o unas pocas, y empiezan a escarbar, o el tema de la heráldica, ¿no? Cómo el escudo va cambiando, cómo las diferentes armas aparecen y demás. Ese tipo de cosas atraen muchísimo a los aficionados a la historia, y sobre todo el poder descubrir que los pueden tener en su casa, y que pueden tener objetos de estas épocas. Entonces, esa es una parte, una puerta importante para la entrada al coleccionismo numismático, los aspectos históricos. Esta gente suele empezar ya directamente en épocas más antiguas, muchas veces es Imperio Romano, otras veces que también he visto es la parte del Imperio Español, y lo que suelen hacer es ir haciéndose con monedas sueltas, y luego estructurar la colección. Digamos que dan, o sea, entran por el otro lado, ¿no? Si el coleccionismo fuese una casa, digamos que la puerta del coleccionismo sería la entrada por una parte de esa casa, y la entrada a la historia es entrar por otra parte de la casa. La tercera puerta, esta a lo mejor es la más pequeña, por donde entra menos gente, aunque últimamente se está abriendo bastante, cada vez entra más gente por aquí, que es el aspecto de la inversión. A ver, hace años, hace ya décadas, digamos la época de nuestros padres, nuestros abuelos, era más o menos típico que se guardase parte del patrimonio familiar en oro. Entonces, bueno, pues la gente, o gente pudiente, compraba lingotes de oro, o compraba monedas de oro, y muchas veces se daban cuenta de que esto era una moneda que también tenía un trasfondo histórico. Y aquí les empezaba a llamar la atención. Oye, pues en vez de comprarme solamente, no sé, monedas de 20 francos, así, y comprarme 100 monedas de 20 francos, voy a intentar comprarme monedas de 20 francos una de cada año, por ejemplo. Y ya no solo en francos franceses, sino también de 20 libras italianas, y de 20 francos suizos, y de 20 francos belgas, y al final acabas con una colección de la Unión Monetaria Latina. Porque al final dices, ah, pues es que me falta tal fecha que es la rara, que no sé qué, no sé cuánto, y al final acabas coleccionando esto, ¿no? O dices, oye, pues mira, resulta que también me puedo comprar monedas de 8 escudos. En vez de comprar monedas de 20 francos. Y al final acabas coleccionando monedas de 8 escudos o doblones españoles, ¿no? Entonces ese tipo de cosas era más o menos normal. Claro, esta gente entra directamente a por moneda cara, o entraba bastante a por moneda cara, y generalmente oro. Como digo, no era una puerta muy grande, poca gente entraba por aquí, pues porque ya supone que de entrada vas a hacer un gasto fuerte, ¿no? Pues alguien de nada más empezar empieza coleccionando monedas de 8 escudos, aunque sea como inversión de oro, pues ya supone un gasto importante por cada moneda. Y es un gasto que muchas familias no pueden asumir, ni siquiera entendiéndolo como inversión. ¿Vale? A pocas familias le supone fácil decir, bueno, pues voy a dedicar, no sé, 2 o 3.000 euros cada X tiempo para comprar una moneda de 8 escudos. O sea, eso no es tan fácil. Claro, esta gente empieza siendo una colección en oro, o como inversión en oro, pero luego ya enseguida se dan cuenta del tema de la graduación, el tema de, oye, es más bonita, es más interesante, que tenga mejor acabado, o que esté mejor acuñada, o que esté mejor conservada, y tal y cual, y al final acaban pagando ese premio numismático. Y en muchos casos, acaban siendo sólo coleccionistas numismáticos, en otros casos, las dos cosas. O sea, tienen una parte de su patrimonio como inversión en oro, o sea, monedas de oro a peso de oro, y otra parte como moneda con un valor numismático. Digo que últimamente se está abriendo esa puerta porque el bullion está bastante de moda. El bullion tanto de oro como de plata. Y claro, el bullion de plata es mucho más cercano a la gente, porque al final una onza de plata de bullion te va a gastar 30, 40 euros, más o menos. Entonces, hay gente que empieza a decir, oye, pues esto es interesante como inversión en plata también, ¿no? Pues voy a empezar a comprar monedas de pandas, o voy a comprar liberties, o voy a comprar los maple leaves, todos estos, o en oro, ¿no? Pero ya, claro, las propias secas pican al coleccionismo, ¿sabes? La propia, no sé, los pandas, pues ya te pican a que todos los años te hagas con una onza panda, o cinco, o que la onza panda tiene colorines, o que aquí ha salido el coca burra de no sé qué, aquí ha salido... O sea, ya te van un poco incitando al coleccionismo. Entonces, claro, ya de repente la parte de inversión en metales preciosos viene unido al coleccionismo, y ya, claro, en cuanto le metes el aspecto histórico ya estás como coleccionista numismático. Esto, digamos, que sería otra puerta que, como digo aquí, por aquí cada vez está entrando más gente, y ya veis los tres recorridos naturales que yo he visto. A lo mejor vosotros me planteáis otro, ¿eh? Decís, oye, mira, pero es que también yo conozco un conjunto de gente que ha empezado de esta forma y está... Vale, luego, por supuesto, hay gente que ha tenido trayectorias totalmente diferentes. Aquí otro aspecto es que si bien mucha gente entra por estas tres puertas a esta casa numismática, digamos, muchos de ellos no llegan a profundizar demasiado. De hecho, la mayoría no profundiza demasiado. Se quedan en aspectos más... O sea, digo, no sé si más superficiales o más... Bueno, a lo suyo. O sea, por ejemplo, mucha gente empieza coleccionando bullion y sigue coleccionando bullion toda su vida y ya está. Y han pasado 15 años, solamente coleccionan bullion y dicen, mira, yo lo que quiero es tener una Mapple Leaf al año de oro. Magnífico. Es una inversión en oro y ahí se quedan. ¿Sabes? No van al siguiente paso de decir... De decir, bueno, pues ahora voy a... Mapple Leafs voy a comprar ocho escudos. No. Y son felices comprando sus Mapple Leafs y están encantados y no son ni más ni menos que quien compre los ocho escudos. O coleccionistas, quien entra como coleccionismo, pues se queda con las monedas muchas veces de dos euros y solamente colecciona monedas de dos euros. De hecho, el coleccionismo de monedas de euro es muchísimo más amplio que el coleccionismo de monedas de... No sé, de Carlos III. Pero muchísimo más. Hay muchísimos más coleccionistas de euros que de Carlos III. Lo que pasa es que como este canal lo ven más los coleccionistas de moneda antigua, pues parece como que somos más. O sea, digamos que en mi comunidad la gente de a mi alrededor colecciona fundamentalmente moneda antigua. Seguramente la gente de tu alrededor, si estás viendo este canal, pues también. Pero hay muchos más coleccionistas de euros que de monedas antiguas. Y está estupendo. Está estupendo. O sea, aquí no es que digas, no es que esto es una fase previa para, no. Es que eso ya es un coleccionismo en sí mismo y ya está. Igual que el otro es una inversión en sí misma. Igual que también hay gente que le gusta los aspectos históricos y oye, tiene tres o cuatro denarios. O un denario, un dracma de no sé qué y alguna pieza hidérica. Y hasta ahí. Tiene cinco monedas en su casa. Y ya está. Entonces, bueno, eso solamente quiero decir que los que acaban yendo a profundizar y a coleccionar la moneda histórica con un poco más de criterio y demás, al final somos pues una minoría de los que empiezan. Y eso es normal y también entiendo que esto ocurre pues en todos los hobbies. ¿Vale? En cualquier otra afición, pues la mayoría de la gente que se acerca a una afición pues se queda con un conocimiento más o menos superficial, más o menos sencillo y ya está. Bien, pues eso es lo que os quería comentar. Decidme a ver vuestra opinión si opináis lo mismo si decís oye, no, mira, pero es que también hay gente que empieza de otra forma o comentadme cómo habéis empezado vosotros que seguramente que también sea interesante leer los comentarios. Un saludo a todos y hasta pronto.